Hay 21 países hispanohablantes, la capital de España es Madrid, la capital de México es Ciudad de México, la capital de Guinea Ecuatorial es Malabo, la capital de Costa Rica es San José, la capital de Salvador es San Salvador, la capital de Guatemala es Ciudad de Guatemala, la capital de Honduras es Tegucigalpa, la capital de Nicaragua es Managua, la capital de Panamá es Ciudad de Panamá, la capital de Cuba es La Habana, la capital de la República Dominicana es Santo Domingo, la capital de Puerto Rico es San Juan, la capital de Argentina es Buenos Aires, la capital de Bolivia es La Paz y Sucre, la capital de Chile es Santiago, la capital de Colombia es Bogotá, la capital de Ecuador es Quito, la capital de Paraguay es Asunción, la capital de Perú es Lima, la capital de Uruguay es Montevideo, la capital de Venezuela es Caracas, hay 21 países hispanohablantes, hay 21 países hispanohablantes, hay 21 países hispanohablantes, la capital de España es Madrid, la capital de México es Ciudad de México, la capital de Guinea Ecuatorial es Malabo, la capital de Costa Rica es San José, la capital de El Salvador es San Salvador, la capital de Guatemala es Ciudad de Guatemala, la capital de Honduras es Tegucigalpa, la capital de Nicaragua es Managua, la capital de Panamá es Ciudad de Panamá, la capital de Cuba es La Habana, la capital de Argentina es San Juan, la capital de Argentina es Buenos Aires, la capital de Bolivia es La Paz y Sucre, la capital de Chile es Santiago, la capital de Colombia es Bogotá, la capital de Ecuador es Quito, la capital de Paraguay es Asunción, la capital de Perú es Lima, la capital de Uruguay es Montevideo, la capital de Venezuela es Caracas, hay 21 países hispanohablantes, hay 21 países hispanohablantes, España en Europa, México en América del Norte, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá en América Central, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico en el Caribe, Argentina, Bolivia, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela en América del Sur, Guinea, Ecuador en África, hay 21 países hispanohablantes, hay 21 países hispanohablantes, hay 21 países hispanohablantes, hay 21 países hispanohablantes.